Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. La semana pasada comenzamos a jugar en vivo el evento de Moana y conseguimos el primer personaje, es la abuela de Moana. Es uno de los personajes premium, se canjeaba con gemas y es importante que recuerden que no es obligación tenerlo para poder completar el evento. Se puede jugar sin tener a este personaje y también luego va a salir como personaje premium, Hey Hey. Bueno, yo seguí avanzando en la historia y tengo un montón de cosas pendientes por mostrarles. Lo primero que debíamos hacer era conseguir todas las fichas para darle la bienvenida a Sina, la mamá de Moana, y eso es lo que le voy a mostrar ahora. Por lo general, el primer personaje del evento siempre pide muy pocas fichas como para que todos lo podamos conseguir y comenzar a jugar el evento pronto. Este es el momento en que conseguíamos todos los requisitos para Sina y en 6 minutos ya le dábamos la bienvenida al parque. Y así es como llega delante del castillo, caminando y con su canasta de cocos, nos saluda y la tenemos ahora en nuestro parque. Enseguida nos dice, mmm, ese sería un buen lugar para plantar cocoteros cuando lo despejemos. Baiana tenía razón, esta isla parece muy fértil. Y ahí la tenemos en nuestro parque, era el primer objetivo del evento y ahí nos avisa para completar una nueva misión que dice, Es posible que este lugar esté lejos de Motunui, pero en todos nuestros viajes nos gusta llevar una parte de nuestro hogar con nosotros. Siempre que llegamos a una isla nueva, Tui y Baiana se encargan de explorar el mar a su alrededor y yo el terreno. Y si pensamos que es segura y está bien situada, nos establecemos en ella. Tengo un buen presentimiento con este lugar. Conoce el camino, misión de evento. Envía a Sina a investigar el reino. Esta misión demora 2 horas y allí la podemos ver caminando por el parque explorando. Entrando de nuevo a los personajes, ahora estos son los requisitos que nos pide para subirla a nivel 2. Precisamos 5 fichas de las flores, 2 cestas de hojas que la conseguimos con estas misiones. Además, 2 sombreros de orejas de Sina con estos personajes. 300 monedas del evento y en 6 segundos sube a nivel 2. Completamos la misión y nos dice, Oh no, esta putrefacción oscura en la tierra, la he visto antes. Es posible que la oscuridad haya llegado hasta aquí. Es un lugar muy lejano. Quizá devolver el corazón de Tefiti no ha afectado a este rincón del mundo. Espero que no sea cierto, pero tengo que avisar a mi familia. Y una nueva misión nos dice, Tui aún está en mar abierto con los demás en la canoa. Por lo que será difícil hacerle llegar las noticias. No obstante, Baiana está cerca de la orilla en su propia canoa. Así que seguramente pueda llamar su atención. Conseguir que me mire a mí en lugar de al horizonte es una tarea realmente complicada. Cosas de familia. Misión de evento. Envía a Sina a buscar a Baiana. Para cumplir esta misión nos pide que subamos a nivel 2 a Sina. Logramos subirla de nivel y enseguida nos sale otra nueva misión que nos dice, Algo que he aprendido desde que empezamos a viajar es que no se pueden plantar cocoteros en todas las islas. Por eso, siempre que viajamos a algún sitio nuevo, solemos llevar semillas para plantarlas a nuestra llegada. Las de esta cesta son de Motunui. Ha sido muy difícil evitar que se mojen en el mar de camino aquí. Ahora solo necesitamos encontrar un lugar donde plantarlas. Considéralo. Misión secundaria. Envía a Sina a encontrar un lugar para plantar cocoteros. Esta misión demora 2 horas. Pero esta es una misión que podemos cumplir después más adelante por fuera del evento. Ahora los requisitos que precisamos para subir a Sina a nivel 3 son 10 flores de hibisco, 3 cestas de hojas, 3 sombreros de orejas de Sina, 400 monedas del evento y en 6 minutos sube a nivel 3. La enviamos a cumplir la misión del evento que decía busca a Baiana demoraba solo 60 minutos. Al terminar nos dice, no ha habido suerte, debe estar más lejos de lo que pensaba, lo que significa que... Hola mamá, he visto que me llamabas desde la orilla, ¿qué ocurre? Baiana, no sé por qué, pero pensaba que me costaría más encontrarte. Era más fácil vigilarte cuando eras pequeña, siempre estabas cerca de un barco. Enseguida aparece otra misión y es Moana que nos dice, sí, esa oscuridad tiene mala pinta. Me encantaría ayudarte, pero yo también he descubierto algo más allá de la costa. ¿De qué hablas Baiana? Es una historia un poco larga, pero si divisas algo parecido a un... ...coco furioso, solo tienes que espantarlo. ¿Un coco furioso? Te quiero mamá, volveré enseguida. Y nos aparece esta nueva consigna que dice Kakamora. Los Kakamora han atracado en el reino. Los Kakamora han invadido el reino. Ciertos personajes pueden derrotarlos. Consigue fichas y elige a un personaje para derrotarlos. Necesita fichas de cerbatana y de cesta de cáñamo para que los personajes puedan derrotar a los Kakamora. Puedes conseguir estas fichas completando actividades. Completa la misión para detener a los molestos Kakamora. Derrota a los Kakamora para completar misiones y avanzar en la historia. Piratas del No Caribe. Misión de evento Detén a los Kakamora. Y solamente debemos detener a uno. Por ahí hay varios de ellos en todo el parque. Y cuando los tocamos nos aparece esta imagen. Dice Detén a los Kakamora. Y los requisitos que precisamos para enfrentar a cada uno de ellos son tres fichas de cerbatana. Que podemos conseguirlas con estas misiones que cumplen un montón de personajes. Y además precisamos dos fichas de la cesta de cáñamo. Que se consigue con menos personajes, pero bueno. Cuando conseguimos todas las fichas envía a la abuela de Moana a derrotarlo. Y enseguida la mamá de Moana nos dice. Ah, eso parecía un coco furioso. Pero no justifica que Bayana se largue a toda prisa y me deje aquí sola. Si tengo que espantar estas cosas debería averiguar qué son realmente. Y en otra misión nos dice. Creo que ya he visto a esas criaturas antes en alguna otra parte. Ah, sí. En los tapices de Tala. Los Kakamora. Solía contar historias sobre ellos a los niños del pueblo. A Tui no le gustaba. Pero en este momento desearía que ambos hubiéramos prestado más atención. Quizá no recuerde la historia, pero... Puede que aún exista el tapiz. Hemos traído todas sus cosas. Historia local. Misión de evento. Envía a Sina a buscar un retal de tapiz. Esta misión demoraba dos horas. Y al mismo tiempo, de esta forma queda desbloqueada Moana. Si entramos a los personajes, ya podemos ver los requisitos que precisamos para conseguirla. Lo primero que nos pide son 20 fichas del retal de tapiz. Es el que ahora la mamá de Moana va a conseguir uno. 30 fichas de la lanza de Kakamora. 50 materiales de reparación de barcos. 10.000 monedas del evento. Y en 60 minutos llegaría a nuestro parque. Para conseguir las demás fichas, vamos a tener que seguir completando misiones del evento. Completamos la misión de la mamá y nos dice... Lo sabía. Este era el tapiz que buscaba. Es muy pequeño, pero tiene dos bordes raídos. Y lo que parece un coco dibujado en una de sus esquinas. Lamento. Siempre le digo a Tui que hay que tener cuidado con la tela de tapa para no hacer las jirones. Al menos no se ha empapado. Recuerdo que una vez destrozó una lava lava estupenda de esa manera. Enseguida otra misión nos dice... Este primer retal de tapiz es un buen comienzo, pero si queremos aprender cosas útiles sobre los Kakamora, necesitamos encontrar el resto. Uniendo tapices. Misión de evento. Consigue retales de tapiz. 1 de 20. Esos son todos los que precisamos para Moana. Y los personajes que en ese momento la conseguían es la abuela de Moana en una misión de 4 horas y la mamá de Moana en 6 horas. También en los cofres radiantes y además con otros personajes de Moana que todavía no habíamos desbloqueado. Al mismo tiempo aparece otra misión y Moana dice... Es una historia muy larga. Vuelve a la orilla y ayuda a mamá. Yo tengo que ocuparme de otro asunto. ¿De qué, Baiana? ¿Y a qué se supone que tengo que ayudar a tu madre? Eh... Te quiero, papá. Volveré enseguida. Adiós. Baiana. Lamento. Pensaba que ya habíamos superado estas cosas. Da la bienvenida a un jefe de la tribu. Misión de evento. Da la bienvenida al jefe tuy. Y en ese momento todavía faltaba un rato para que lo habilitaran en el juego. Pero al mismo tiempo salió otra nueva misión con la abuela de Moana que dice... Espero que nunca se pierda esta historia. Esto es lo que sucede cuando no se tratan los tapices con respeto. Antes de que mi hijo diga algo al respecto, derramar tinta de nuez de cucuy sobre ellos en una historia no es una falta de respeto. ¿De qué otra manera puedo mostrar lo aterradora que es la oscuridad? ¿Ah, sí? Escúchame. Misión de evento. Envía a la abuela Tala a demostrar su técnica. Esta misión demora dos horas y además nos da como recompensa una de las fichas del tapiz para Moana. Esta misión solo les va a aparecer si tienen a la abuela Tala, que como saben es uno de los personajes premium. Si no la tienen no va a aparecer esta misión de evento y no la van a tener que cumplir. Y ahora sí podemos ver los requisitos para el jefe Tui que se había desbloqueado. Precisamos 40 fichas de la flor de hibisco. Además 10 fichas del bastón de jefe de la tribu que se consiguen en estas misiones. Tenemos a Cenicienta en 4 horas, Will Turner en 4 horas, Woody en 6 horas, además en los cofres radiantes y después va a haber en otras atracciones. También precisamos 10 sombreros de orejas de jefe Tui. La consigue la abuela Tala en 2 horas, la mamá de Moana en 4 horas, Goofy en 6. La atracción Aventuras Escalofriantes de Blanca Nieves en 6 horas, también en la carroza de Moana, en los cofres radiantes y con otras cosas que aún no tenemos. Además precisábamos 2.500 monedas del evento y en 60 minutos le dábamos la bienvenida. Completamos la misión de la abuela Tala y nos dice ¿Ves? No se puede solo moviendo las manos. Algunas historias brillan más con cierta ayuda visual. No obstante, da igual cómo se cuente. Lo importante es tener tiempo para contarla. Me pregunto cómo terminará esta historia. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Así fue como empezamos a avanzar con el evento de Moana. Después tengo muchas más misiones para mostrarles en el próximo video. Voy a estar subiendo eso, la bienvenida del papá y más misiones del evento. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias!